El Banco Central de la República El Banco Central de la República Dominicana 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 Cintia Patricia Goico de Pichardo, subdirectora del Museo Numismático y Filatélico de nuestro Banco Central. Nuestros saludos especiales a todos los escritores, artistas e intelectuales que nos acompañan. Nos acompañan también funcionarios del Banco Central, asesores, consultores, directores, subdirectores, familiares y amigos de los autores. A continuación y para dar inicio formal a este acto de puesta en circulación, escucharemos las palabras del señor Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso. Gracias, señor Gobernador del Banco Central de la República Dominicana Gracias, señor Gobernador del Banco Central de la República Dominicana José Alcántara José Alcántara Almanzar, director del Departamento Cultural, apreciados señores directores, asesores, consultores y demás funcionarios del Banco Central que nos acompañan. Buenos días, señores, señores, señores miembros del Comité de Publicaciones, distinguidos autores, editores y familiares de los libros que hoy ponemos en circulación, distinguidos intelectuales, artistas e invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. En medio de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo y como ustedes conocen ya es tradición entre nosotros me complace recibirles esta noche en nombre del Banco Central de la República Dominicana y en el mío propio para poner formalmente en circulación tres nuevas obras de la colección bibliográfica del Banco Central. La ocasión es en verdad memorable y motivo de orgullo para las autoridades de la institución y para todos por la salida de tres nuevos libros que con regocijo entregamos hoy al país con el propósito de enriquecer la bibliografía nacional y por la feliz circunstancia de que este año la Feria del Libro está dedicada a la memoria de Manuel Rueda uno de los grandes artistas dominicanos de todos los tiempos autor de la extraordinaria obra La Metamorfosis de Macandal publicada por el Banco Central hace 20 años y con la cual obtuvo el gran premio Eduardo León Jiménez siendo hasta ahora el único libro de poesía que ha conquistado ese importante galardón lo cual nos llena de satisfacción como entidad rectora del sistema monetario y financiero del país con un programa de fomento de las artes y las letras y en apoyo de la cultura del libro dominicado como sabemos apreciados funcionarios y amigos un libro es siempre algo más complejo que un objeto hecho de páginas cuyo contenido puede ser trivial o trascendente en los libros encontramos siempre una cantera inagotable del saber experiencia ideas creencias sentimientos y emociones que reflejan el curso de la humanidad a través del tiempo bien asimilados los libros nos hacen más sabios y más conscientes dotándonos de instrumentos de análisis y destrezas para entender la realidad y poder explicarla y sobre todo para orientar nuestros pasos en el sendero de la vida se puede pedir más esta noche el banco central de la república dominicana comprometido con el desarrollo del país e interesado en el avance cultural de la nación pone en manos de ustedes tres primicias de su programa de publicaciones con la aparición de las siguientes obras el aspirar del aire temas sociales culturales y literarios del escritor Bruno Rosario Candelier premio nacional de literatura director de la academia dominicana de la lengua quien es además uno de los grandes promotores literarios de nuestro país anacaona la construcción de la cacica taína de quisqueya 500 años de ideologización de la investigadora y académica de origen holandés Catarina B. de Vallejo profesora en la universidad de concordia en Montreal Canadá cuyos lazos con nuestro país son muy fuertes primero por su esposo dominicano doctor Horacio Vallejo y por su dedicación al estudio de nuestra literatura Voces de Aida selección de textos críticos sobre música de doña Aida Bonelli de Díaz antología de trabajos realizados por doña Mariane de Tolentino nuestra asesora de artes plásticas y quien ha logrado rescatar de las páginas del listín diario valiosos textos que doña Aida publicara durante décadas y un apéndice en el que figuran ponencias de la propia doña Mariane el maestro julio de win la escritora margarita miranda de mitrop e Ida hernández camaño y de nuestro asesor de artes visuales el artista vladimir velasque esta obra reviste una significación especial para nosotros pues doña Aida Bonelli fue jurado de nuestro concurso de arte y literatura durante una década y como todos sabemos ella fue la esposa del gran escritor Virgilio Díaz Grullón quien trabajó muchos años en el Banco Central desempeñándose como secretario de la institución hasta su retiro estas nuevas obras estimados amigos son frutos de muchos esfuerzos y desvelos primero de los autores a quienes queremos manifestar nuestras más cálidas felicitaciones deseándoles que continúen su fecunda labor intelectual en segundo término al departamento cultural la persona de José Alcántara Almanzar y demás dependencias que han hecho posible la plasmación de estas nuevas obras así como el comité de publicaciones del Banco Central cuyos integrantes velan por elevar cada año el prestigio de nuestra colección bibliográfica al incorporar obras importantes de autores de valía las hermosas portadas de los libros deben mucho al arte de los pintores que generosamente autorizaron al Banco Central la reproducción de dos cuadros pertenecientes a nuestra pinacoteca como el de doña Frinete Torres de González para el libro de ensayo Anacaona y el de la joven artista Laura Castro para el Aspiral del Aire así como el retrato de doña Aida Bonelli que preside la sala de la cultura la sala de la cultural del teatro nacional realizado por el artista Dutti Muñoz a todos ellos nuestras más sentidas gracias antes de concluir señoras y señores queridos amigos deseo invitar a todos los asistentes a sus familiares y amigos a visitar el pabellón del Banco Central en los predios de la de la Feria del Libro donde podrán ver y adquirir las nuevas publicaciones de la institución y muchas obras disponibles en nuestro catálogo por último muchas gracias por su compañía y su apoyo que tanto valoramos buenas noches bien muchas gracias al señor gobernador del Banco Central licenciado Héctor Valdés Alviso a continuación escucharemos las palabras del escritor José Alcántara Almanzar director del departamento cultural de nuestra institución quien presentará las obras El aspirar del aire de Bruno Rosario Candelier y Anacaona la construcción de la cacica Taína de Quisqueya 500 años de ideologización de Catarina de Vallejo con ustedes el señor José Alcántara Almanzar muy buenas noches licenciado Héctor Valdés Alviso gobernador del Banco Central de la República Dominicana licenciada Clarisa de la Rocha de Torres vicegobernadora licenciado Erwin Novas Bello gerente del Banco Central licenciado Joel Tejada Comprés subgerente de Políticas Monetarias Cambiaria y Financiera licenciado Roberto Pelichone subgerente de Servicios y Sistemas señores miembros de la Honorable Junta Monetaria don Emilio de Luna ingeniero Ramón Núñez Ramírez George Manuel Jasuri distinguidos autores doctor Rosario Candelier doctora Caterina Van der Plats de Vallejo doña Mariana de Tolentino distinguidos familiares y amigos de los autores intelectuales artistas funcionarios del Banco Central queridos amigos uno contadas veces durante el año asistimos a un encuentro tan especial como el de esta noche en que nos complace recibirles con motivo de la salida de tres nuevas obras de la colección bibliográfica institucional es en verdad un acontecimiento muy especial para nosotros y una prueba tangible del respaldo del Banco Central a la cultura del libro bajo la égida del gobernador Héctor Valdés Alviso con invaluables y constantes aportes materiales y espirituales vigorizando el programa editorial con más de 170 títulos de autores dominicanos y de extranjeros que investigan sobre temas dominicanos como entidad con un conocido programa editorial desde hace más de tres lustros el Banco Central y sus autoridades albergan la esperanza de contribuir a la multiplicación de lectores que el país necesita pues la lectura de buenas obras es la vía más expedita para alcanzar el desarrollo intelectual espiritual y cívico de nuestro pueblo el Banco Central puede ufanarse de sostener una valiosa colección de libros que coordina el Departamento Cultural en la que se aglutina un extraordinario grupo de autores que han sido galardonados con el Premio Nacional de Literatura el más alto que se confiere a los hombres y mujeres de letras de la República Dominicana y a los que hoy se incorpora el doctor Bruno Rosario Candelier a quien le fuera otorgado en 2008 y numerosos autores que han recibido premios anuales por sus obras poéticas narrativas y ensayísticas así como el gran premio de la Feria del Libro de Santo Domingo al que ya se refirió el señor gobernador otorgado en 1999 a las metamorfosis de Macandal del eximio músico y escritor Manuel Rueda a quien con justeza se le dedica este año la Feria del Libro quien les habla en su condición de director del Departamento Cultural del Banco Central solo tiene palabras de gratitud para las autoridades de la institución y en especial para el licenciado Héctor Valdés Albizu que ha dirigido el Banco Central de manera inmejorable durante muchos años con un saldo de excelentes ejecutorias que se reflejan en la estabilidad macroeconómica del país aspecto que ha sido puesto de relieve en múltiples ocasiones haciéndole merecedor de reconocimientos de importantes organismos regionales y que quedará en los análisis de la historia dominicana como ejemplo de lo que puede lograrse a base de talento dedicación responsabilidad carisma entrega ese sexto sentido para organizar y prever adelantándose a las crisis e instinto para dirigir y aglutinar a los mejores técnicos en torno a un proyecto común contenido en la misión y funciones del Banco Central amén de su compromiso con el mejoramiento de las condiciones salariales educativas de salud y vivienda del personal activo y pasivo del Banco queremos darle las gracias de todo corazón señor gobernador y esperamos que continúe adelante su carrera ascendente para regocijo de sus seres queridos y amigos y el benemplácito de nuestra institución dos Bruno Rosario Candelier crítico literario decir que Bruno Rosario Candelier ingresa a la colección bibliográfica del Banco Central con un nuevo libro es una noticia que debe llenarnos de satisfacción a todos pues se trata del crítico literario dominicano de mayor proyección dentro y fuera del país desde hace mucho tiempo reconocimiento ganado a pulso día a día a base de trabajo tesonero dedicación y entrega al estudio y análisis de la producción literaria local durante décadas y que lo han hecho merecedor entre otros descendos premios y boné por la imaginación insular y la creación mitopoética así como del premio nacional de literatura por la obra de toda una vida de consagración a las letras además de ostentar una excelente formación académica que incluye una licenciatura en educación por la universidad católica madre y maestra de Santiago y un doctorado en filología hispánica por la universidad complutense de Madrid su interés le ha llevado a ejercer diversas funciones como la de profesor universitario periodista dirigió con un saldo muy favorable el suplemento coloquio del desaparecido periódico el siglo y durante algunos años fue viceministro de educación aparte de su dilatada labor pedagógica es director de la academia dominicana de la lengua correspondiente de la española institución a la que ha aportado renombre y un dinamismo sin precedentes desde que asumió la posición máxima de esa corporación nutriéndola con una serie de actividades diversas de gran interés desde mucho antes de la publicación de su obra lo popular y lo oculto en la poesía dominicana 1977 libro que habría de convertirse en un clásico en la materia el doctor Rosario Candelier ha publicado decenas de libros de análisis e interpretación de las letras dominicanas que hoy constituyen obras referenciales indispensables para comprender el alcance de nuestra literatura de cualquier época y el rumbo de las nuevas orientaciones de la creación en poesía narrativa y ensayo sin alardes retóricos de ningún tipo sin ostentación publicitaria él camina sin prisa ni pausa nunca más ajustada a la frase hacia sus metas en su pueblo natal de Moca donde reside junto a su esposa Inés y sus hijos él ha venido haciendo un trabajo sistemático con una clara conciencia de propósitos siempre animado por dilucidar los componentes de movimientos corrientes y grupos literarios nacionales así como las obras de los autores que en cada periodo han contribuido al enriquecimiento de la poesía y la narrativa en el país los estudiosos de la literatura dominicana tenemos una deuda impagable con Rosario Candelier y creo no equivocarme si afirmo que sería punto menos que imposible prescindir de sus libros los cuales contienen útiles taxonomías y cuadros explicativos que vuelven transparentes las aguas del inmenso río de las letras nacionales y que hacen comprensible el complejo entramado de autores y títulos los aportes individuales y colectivos el autor es un auténtico modelo de constancia y dedicación a lo largo de varias décadas en su empeño por trazar un perfil de nuestra literatura poniendo de relieve sus rasgos principales y los hallazgos de las figuras mayores pero a mi entender es en su papel de orientador estético y promotor cultural donde alcanza sus más altos y consistentes logros ya en 1966 fundó Litera el primer grupo literario del país denominado taller literario creado por él en la escuela normal de Licea y en Licea al medio Santiago de los Caballeros más tarde en marzo de 1979 creó en Moca el grupo literario Octavo Guzmán Carretero al año siguiente el grupo literario de la Universidad Católica Madre y Maestra y en 1990 con el apoyo del Ateneo Insular estableció el interiorismo movimiento literario que él mismo ha definido como de inspiración clásica y moderna con una orientación metafísica y mística bajo el modo de ficción trascendente es ahí en el desarrollo de decenas de grupos literarios en el país y en el exterior bajo un ideal estético donde Bruno Rosario Candelier ha hecho brillar su estrella con más intensidad impulsando vocaciones individuales orientando siempre con su autorizada voz de maestro es un crítico conjuntivo que en vez de excluir nombres sembrar el desaliento y condenar al ostracismo a ciertas voces emergentes lo que ha hecho siempre es aglutinar incluir convencer estimular sus análisis pues abarcan el universo literario local con una apertura y generosidad encomiables no es otra la razón por la que se ha ganado un sitial convirtiéndose en un legítimo líder entre autores establecidos y escritores bisoños entre los desconocidos y los ignorados por la gran corriente de la crítica local y a los que él ha ofrecido un espacio para que puedan expresarse y publicar sus trabajos el voluminoso tomo del autor que hoy ponemos en manos de ustedes con una sugerente portada que reproduce un cuadro minimalista de la joven pintora Laura Castro lleva por título el aspirar del aire inspirado en un verso del cántico espiritual de San Juan de la Cruz y es un conjunto de ensayos críticos que el autor ha distribuido en varias partes ante todo un extenso ámbito teórico que le sirve de marco general y luego otra dedicada a analizar una serie de textos y autores que van de Juan Pablo Duarte a Juan Bosch de José Martí a Sergio Ramírez así como una playa de hombres y mujeres de letras jóvenes de nuestro país a través de la explicación de textos puntuales aunque es obvio que no puedo detenerme en el comentario pormenorizado de cada uno de los textos críticos del autor si quiero resaltar algunos de los principales atributos de su ejercicio crítico lo primero que llama la atención en los trabajos de Rosario Candelier es la amplitud de miras que realiza con aproximación microscópica a la que no escapa nada nombres circunstancias o detalles lo segundo es la capacidad para ordenar el aparente caos de un vasto y complejo cuerpo literario poniendo cada cosa en su lugar lo tercero es la claridad expositiva para encuadrar un aporte un autor considero que este libro el aspirar del aire que lleva como subtítulo temas sociales culturales y literarios puede usarse como una introducción a la literatura dominicana un estudio preliminar que nos invitará a leer y a estudiar escogiendo las estrellas más rutilantes en la galaxia de nuestras letras en el aspirar del aire Bruno Rosario Rosario Candelier nos invita a realizar con él una agradable travesía por el mundo de la literatura dominicana y continental en ese largo en ese largo periplo es mucho lo que tenemos que aprender y descubrir con la certeza de que él nos llevará a puertos seguros 3 Anacaona la figura histórica y el mito mientras el incomparable Miguel Ángel pintaba en el viejo mundo una obra célebre en la cronología de las artes visuales renacentistas me refiero a su tondo Doni que representa la sagrada familia en compañía de San Juan Bautista en nuestra isla ocurrían sucesos espantosos el genocidio de aborígenes perpetrado en el casicazgo de Jaragua y el posterior ahorcamiento de Anacaona ordenado por el implacable gobernador Fray Nicolás de Ovando que encabezó el más efectivo proceso de exterminio en la española este violento contraste entre esplendor y oscurantismo parece ser una constante en la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta nuestros días pues mientras unos pueblos se refulgen gracias a las grandes creaciones de sus genios otros decaen bajo los efectos de la guerra el hambre las epidemias el fanatismo religioso y la opresión política este preámbulo me permite introducir a la doctora Catarina Van der Plaas de Vallejo poseedora de excelentes credenciales investigativas y académicas y autora de una serie de importantes trabajos literarios quien se incorpora a la colección bibliográfica del Banco Central de la República Dominicana con un hermoso libro que debe mucho de su atractivo visual a la belleza plástica de una pintura de la artista Frinés Torre de González se trata de la obra Anacaona la construcción de la cacica Taína de Quiqueya 500 años de ideologización un estudio en profundidad sobre un tema apasionante de nuestra historia que hunde sus raíces en el pasado precolombino y la primera etapa de la conquista y colonización de la española cuando la cultura aborigen fue objeto de una drástica transformación que terminó borrándola del mapa al tiempo que la metrópoli implantaba un nuevo modelo institucional en el que se combinaban las instancias económica política militar eclesiástica y jurídica con un estructurado esquema de trabajo que sigue paso a paso sin desvío la doctora de Vallejo ha procedido a explorar el tema desde todos los ángulos posibles sin agotarlo Anacaona es uno de los iconos de la cultura Taina uno de los contados personajes femeninos de la conquista que posee un espacio propio en las crónicas lo que revela su trascendencia personal y política por un lado está la Anacaona de carne y hueso la mujer cuya belleza e integridad resaltan los propios cronistas de Indias fue una de las esposas de Caonabo el indómito cacique de Maguana madre abnegada exquisita poeta y autora de areitos líder política que a la muerte de su esposo se trasladó a los dominios de su hermano huechío cacique de Jaragua donde fue apresada y posteriormente ejecutada en Santo Domingo convirtiéndose su trágico final en un símbolo del sojuzgamiento aborigen a la hegemonía metropolitana hasta aquí el personaje real e histórico por otro lado se halla la nacaona que más interesa a la autora del libro me refiero a la nacaona inventada construida fabricada ideologizada el mito en fin que se ha multiplicado a través de más de cinco siglos con diferentes rostros y cuyas mudanzas son construcciones de la mentalidad de cada ciclo histórico hechas desde ópticas por lo general patriarcales ya que como bien señala la autora han sido hombres la mayoría de los autores que se han ocupado de anacaona convirtiéndola en sujeto de estudio y explicación elaborando retratos que se adaptan a una manera de concebir el mundo y adjudicarle a la mujer un lugar pasivo y subordinado en el imaginario colectivo en este punto debo resaltar que uno de los aportes esenciales de la autora es la perspectiva de género que emplea en su investigación una mirada novedosa que le permite desmontar la ideología patriarcal con la que se ha construido un perfil de anacaona que la relega a cumplir las funciones tradicionales de la mujer enmarcándola en el consabido estereotipo de belleza maternidad y ternura Catarina de Vallejo desmenuza por así decirlo la visión de anacaona que prevalecen las obras de cuatro cronistas las casas Fernández de Oviedo Herrera y Castellanos poniendo de relieve sus puntos de contacto y diferencias de enfoque dando inicio a la propagación del mito en otro capítulo aborda el estudio de los autores dominicanos del siglo XIX Salomé Ureña José Joaquín Pérez y Manuel de Jesús Galván figuras y meras de nuestras letras en cuyas obras renace anacaona bajo la perspectiva de una búsqueda de la identidad nacional propugnada por el indigenismo y los reclamos del momento histórico posterior a la restauración de la república pues como bien reconoce la autora la creación de ese pasado ilusorio es una especie de estrategia para la creación de una identidad nacional por eso mientras la anacaona de Salomé Ureña constituye la primera madre del pueblo dominicano la de José Joaquín Pérez es la cacica que constituye que se constituye en jefa de su pueblo y la de Manuel de Jesús Galván encarna la memoria trágica de su belleza y su muerte la autora explica también otras obras narrativas y teatrales dominicanas del siglo XX que renuevan el mito de anacaona como las de Pedro L. Vergés Vidal Enrique Aguiar y Juan Carlos Mieses que en 1983 publicó una obra teatral hoy poco conocida cuyas palabras finales en boca de anacaona poseen un matiz acusatorio la repito no hemos sido derrotados por las corazas y las espadas ha sido la maldad la ambición la mentira la impiedad lo que nos ha vencido son armas esas con las que no sabemos combatir y si aprendiéramos a usarla sería peor aún pues dejaríamos de ser lo que hemos sido fin de cita el libro incluye también análisis sobre muchas obras escritas en otros países de habla hispana así como un conjunto de importantes textos narrativos y teatrales escritos en francés en Haití y Montreal en inglés y las repercusiones de anacaona en la literatura infantil la música y la representación visual a partir de ahora contamos con un estudio muy completo sobre un tema tan entrañable como el de anacaona un extenso ensayo de alcance analítico profusamente documentado que la doctora Catarina B. de Vallejo en vez de considerar definitivo deja abierto a nuevas hipótesis y propuestas teóricas al consignar una frase alentadora que aceptamos como una promesa suya de continuidad en el futuro ella dice falta aún la construcción de una anacaona en posición de sujeto femenino de acción propia con el poder de cambiar y transformar el mundo muchas gracias bien muchas gracias al licenciado José Alcántara Almanza el director del departamento cultural del banco central por la presentación de dos de las obras que estamos poniendo a circular en esta tarde la tercera obra Voces de Aida selección de textos críticos sobre música de doña Aida Bonelli de Díaz será presentada por su editora doña Mariana de Tolentino crítica de arte con ustedes con ustedes licenciado Héctor Valdez Alviso gobernador del banco central de la república dominicana licenciada Clarisa de la Rocha de Torres vicegobernadora autoridades de más altos funcionarios del banco central amigos y amigas todos quiero en primer lugar expresar mi infinito agradecimiento al banco central de la república dominicana y a su gobernador licenciado Héctor Valdez Alviso por el invaluable apoyo que él siempre manifiesta a la creación escuchamos decir a un gran maestro de la plástica latinoamericana que hoy en día los bancos son los templos del arte esta propuesta y definición corresponde en particular a nuestra máxima institución financiera nacional por su acogida su incentivo su mecenazgo y a quien la encabeza por cierto con un verdadero arte y de que envergadura agradezco al departamento cultural del banco centro único en su categoría de protección del talento y de producción de obras del espíritu cuyo director licenciado José Alcántara Almanzar es desde hace lustros admirado compañero nuestro de faenas y de retos esta noche pasa de la intimidad de la memoria a la difusión pública un libro especial motivado por una exquisita personalidad de la vida literaria y artística dominicana dedicado a ella y sobre todo de su autoría esta ontología este compendio tan modesto en relación con el patrimonio intelectual que nos dejó Aida Bonelli de Díaz se titula Voces de Aida es ella la gran dama la preciada amiga la impresionante maestra que habla al compás de sus textos de estos pequeños trozos incomparables de sabiduría y precisión de estas piezas rebosantes de sensibilidad y altruismo su discurso abarcó también el ensayo la narrativa la literatura para niños la apreciación de todas las artes y de la vida misma ojalá otra publicación luego pueda registrar la riqueza totalizante de esa escritura lo que llamamos para los artistas visuales un catálogo razonado en el caso de Aida serían varios tomos para esta selección y nuestros brevísimos comentarios nos limitamos a transmitir la voz increíblemente versada que susurró moduló clamó su sentir en un campo que ella dominaba perfectamente la crítica musical en la música Aida Bonelli de Díaz lo sumaba todo la formación especializada la práctica profesional el conocimiento teórico el oído absoluto y la pasión ciertamente con ese aval de excepción hubiera podido redactar doctos tratados pero ella prefirió la comunicación dirigida a un auditorio abierto tanto al lector medio como al erudito pues Aida mantuvo siempre un nivel de experta con un léxico entendible pese a su especialidad manifestando la permanente expresión de su fervor por los músicos dominicanos fuesen ellos compositores intérpretes o educadores nos referimos a los artículos publicados durante prácticamente tres décadas en el listín diario siendo su mentor el inolvidable Rafael Herrera cómplice de los que tuvimos el privilegio de su égida ahora bien el libro tiene una segunda parte muy importante la de otras voces aquellas intervenciones dejaron escuchar vivencias que su amistad con Aida el cariño por ella y la veneración por su obra les dictaron en un evento homenaje realizado en esta misma biblioteca del banco central pocas semanas después de la cruel partida José Alcántara Almanzar hizo entonces una magnífica y emocionante presentación que ustedes podrán leer y de la cual nos permitimos extractar unas líneas esta tarde el departamento cultural del banco central ha convocado a cinco personalidades de la música la literatura y las artes visuales de nuestro país quienes también fueron amigos y admiradores de Aida Bonelli para que nos hablen de ella no sólo como creadora y maestra sino como crítica musical gestora y amiga a través de cinco miradas cinco perfiles personales en tributo a esa mujer que junto a su esposo el inolvidable escritor y hombre público Virgilio Díaz Gurullón formó una pareja indispensable de nuestro medio cultural fin de la cita señalaremos en un corto paréntesis que Virgilio Díaz Gurullón como economista de alta competencia paralela a su auge de escritor y Aida Bonelli de Díaz como emérito jurado del concurso de arte y literatura estuvieron integrados al Banco Central en sus misiones respectivas no quisiéramos concluir sin agregar que Voces de Aida inserta entre sus páginas dos cuadernillos que visualmente nos devuelven la hermosura de Aida Bonelli imágenes de sus actividades y la vitalidad de su escritura periodística agradecemos inmensamente a los aquí presentes su atención y finalmente cederemos las palabras a Aida en un homenaje que ella dedicó a las pianistas de antaño algunas hace tiempo que se han ido y otras recientemente han muerto para abordar y revivir el cielo con la luz eterna de la música fin de la cita pero hoy Aida Bonelli de Díaz mujer de fe profunda eres tú la que haces revivir el cielo con la luz eterna de la música muchas gracias muchas gracias a doña mariana de tolentino por la presentación del libro voces de Aida bueno presentados los tres libros ahora toca pues la puesta en circulación formal por eso pedimos al señor gobernador del banco central licenciado Héctor Valdés Alviso que haga entrega de las nuevas obras a los integrantes de la mesa principal y algunas de las personalidades presentes en este acto como ya es costumbre en el banco central al finalizar la actividad los asistentes podrán recoger las obras que hemos puesto a circular en la recepción de la biblioteca justo a la salida de este salón aprovechamos para agradecer a todos los departamentos y personas que han contribuido al diseño e impresión de los libros que hoy ponemos en manos del público a los pintores Laura Castro Frinet Torres de González y Dustin Muñoz por autorizar la reproducción de sus obras en las portadas de los libros que hoy ponemos en circulación a los diseñadores Amado Santana por el diseño interior y portada de Anacaona Ludwig Medina por el diseño interior y portada del aspirar del aire y Santiago Rivera por el diseño de la portada e interiores de Voces de Aida al licenciado Miguel Afrómeta consultor técnico a cargo de la división de impresos del departamento administrativo del Banco Central y miembro del comité de publicaciones por su labor como impresor a continuación tendremos las palabras de agradecimiento en nombre de los autores a cargo del doctor Bruno Rosario Candelier escritor director de la Academia Dominicana de la Lengua con ustedes buenas noches señor gobernador don Héctor Valdés Alviso señores funcionarios señor director del departamento de cultura licenciado José Alcántara Almanzar y a todos ustedes muchísimas gracias por su presencia quiero agradecer en primer lugar al licenciado José Alcántara Almanzar el ofrecerme estos dos minutos para yo expresar mi sentimiento de gratitud no solo no lo hago solamente a nombre mío sino también debo hacerlo a nombre de en nombre de Mariana de Tolentino y de Catherine de Vallejo porque ciertamente ver la publicación de estas obras que constituye sin duda un esfuerzo intelectual que hemos hecho cada uno encierra digamos la culminación del proceso que tiene todo libro comienza siempre con una idea con una motivación implica un trabajo intelectual de búsqueda de investigación de procesamiento de datos de valoración de intuiciones y de vivencias en torno a los temas que cada obra concita en el autor o en los autores y ese trabajo intelectual naturalmente es suele suele devenir un aporte al pensamiento a la imaginación a través de la palabra y el hecho de que una institución como el Banco Central de paso quiero decirle señor gobernador que el país está altamente agradecido de la trayectoria del aporte de la labor que usted realiza aquí para mantener la magia de la estabilidad financiera y desde luego le agradecemos también el hecho de que por su iniciativa usted da un apoyo un apoyo económico un apoyo moral y espiritual para este trabajo cultural para esta labor artística y literaria bajo la orientación de José Alcántara Almanzar que naturalmente debería ser un ejemplo esto que hace el Banco Central debería ser un ejemplo a imitar por todas las instituciones financieras y monetarias y empresariales del país porque nosotros los seres humanos somos una entidad integrada por cuerpo y alma tenemos inclinaciones intelectuales morales estéticas y espirituales que se suman a las necesidades materiales que es la base por supuesto para todo lo que hacemos los seres humanos y entonces por esa razón digo el sector intelectual el sector artístico del país el sector cultural agradece profundamente este apoyo que el Banco Central nos brinda porque ciertamente lo necesitamos ese apoyo y ciertamente este este respaldo de ustedes contribuye a fortalecer la dimensión cultural la manifestación intelectual y espiritual de la labor que realizamos que siempre lo hacemos con la intención de hacer crecer el espíritu de procurar ese desarrollo interior que tanto bien nos hace y que sobre todo en la etapa en que estamos viviendo una etapa que se caracteriza por expresiones de degradación y de descenso en amplios en diversas manifestaciones este ejercicio este espacio de apertura y de y de incentivo al trabajo intelectual y al trabajo creador pues de alguna manera también nos fortalece y nos anima a seguir haciendo lo que hacemos en favor de nuestro pueblo y de nuestro país así que muchas gracias por este por este servicio este enorme servicio que ustedes hacen al desarrollo de la cultura eso es lo que fundamentalmente quería expresarles a José Alcántara Almanzar mi gratitud inmensa por las palabras de estímulos tan hermosas que pronunció sobre mi trayectoria y a ustedes muchísimas gracias por su presencia bien gracias al doctor Bruno Rosario Candelier por sus palabras de agradecimiento en nombre de los autores cerraremos este acto con unas palabras de la doctora Catarina de Vallejo autora del libro Anacaona quien como ya ha informado el profesor Alcántara ha venido desde Canadá especialmente para acompañarnos en esta ocasión y nos ha pedido que le permitamos agradecer personalmente a las autoridades y dirigirse al público con ustedes la doctora de Vallejo buenas noches todos aprecio sobremanera el que me hayan podido integrar fuera del programa prometo ser breve pero no puedo dejar de expresar mi profundo agradecimiento en primer lugar al Banco Central y a su gobernador el señor Héctor Valdés Alviso los miembros de la mesa presidente el personal del banco y sobre todo al director cultural José Alcántara Almanzar y el personal de su departamento por el excelso trabajo que han hecho en la preparación material de ese libro ahora como lo expresó tanto el doctor José Alcántara Almanzar que tan bellamente habló de mi libro y también Bruno Candelier en este tipo de faena entran años de preparación y pensamiento y también la necesidad de gran apoyo por parte de otras personas entonces en primer lugar y muy brevemente a la licenciada Ilonka Perdomo que desde hace 20 años me apoya desde el principio de mis investigaciones en Anacaona que comenzaron hace como 20 años a personal del Archivo General de la Nación a la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quienes me buscaron material mucho más allá de lo que yo jamás había pensado existiera a la Academia de la Lengua su coordinador Ofelia Berrido quien me ofreció el año pasado una oportunidad para presentar un primer ensayo de lo que yo estaba trabajando y por fin a la familia ya no de Vallejo que soy yo sino la familia Vallejo quien siempre me ha apoyado desde hace más de 45 años con interés y cariño muchos de los cuales me acompañan hoy muchísimas gracias a todos muchas gracias a la doctora de Vallejo señores así terminamos esta puesta en circulación de tres nuevas obras de la colección bibliográfica del Banco Central agradecemos al señor gobernador las autoridades y funcionarios que le acompañan por su presencia y apoyo a los miembros de la Honorable Junta Monetaria por honrarnos con su compañía a los autores felicitaciones por sus obras y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia ahora les invitamos a que nos acompañen a un brindis que ofreceremos en este mismo salón muy buenas noches aplausos gracias aplausos Gracias por ver el video